Es un recorrido poético a través de las turbulentas aguas del Alzheimer y está escrito en primera persona a través del protagonista que es Andrés y es un libro de poesía que explica los síntomas del Alzheimer a través de las emociones que estos síntomas despiertan en el protagonista, en las personas que padecen esta enfermedad. ¿Qué se debe que te hayas inspirado justamente en el Alzheimer para escribir este libro? Bueno, yo soy psicóloga, vivo hace 14 años en Barcelona y trabajo con personas con Alzheimer y otras demencias y además soy poeta, con lo cual este libro es como una conjunción de estas dos vertientes importantes en mi vida, que es mi profesión y por otro lado la poesía. Acá en Tucumán, ¿qué se sabe y qué tratamientos se pueden dar aquí en la provincia sobre el Alzheimer? Tengo entendido, yo como te dije hace muchísimos años que estoy fuera de la provincia, con lo cual en España y en Barcelona sí que tengo muchísima información del enfoque de este problema mundial, pero en Tucumán la información que tengo es que hay muy poca difusión, muy poca información, muy pocos diagnósticos, es decir, la información, la estadística que hay en relación a la cantidad de casos es muy poco fiable porque muchas personas padecen la enfermedad pero no están diagnosticadas, con lo cual la Fundación León, junto conmigo y el doctor Pelinoble, en el Centro Cultural Birla el sábado 20, en conmemoración del Día Mundial del Alzheimer, que es el día 21, organizaremos esta charla y presentación del libro y realmente es una de las pocas actividades que se hacen en la provincia, tengo entendida que la única. ¿Por qué efectos esperas alcanzar con este libro? Mira, los efectos ya se están, al menos en Europa se están viendo porque es un libro que se está utilizando muchísimo como elemento de difusión y de sensibilización social y además como una herramienta también formativa porque es como un caso práctico que evidencia y muestra los síntomas de la enfermedad desde el primer olvido hasta que la persona está en un estado como parecido al de la infancia, ¿no? Bueno, ¿el protagonista es una persona en la vida real o es de tu imaginación? El protagonista es como un compendio de todos los casos que yo he tratado y he visto, ¿no? Entonces, son varias personas, pero que yo he acumulado y he juntado en un solo protagonista para que el lector pueda tener una idea de cómo va evolucionando la enfermedad y cómo la persona se va sintiendo mientras es consciente de todo lo que le va pasando. Bueno, para hacer un resumen, por ejemplo, ¿qué es lo que siente una persona con el diseño? Mira, el libro es un trabajo de imaginación. Juana Castro, que es la persona, es una poeta andaluza que hace el prólogo del libro y ella dice que este libro es un libro de poesía para la oscuridad, es un trabajo de imaginación. ¿Por qué? Porque en las primeras etapas la persona es consciente de lo que le pasa. Con lo cual yo pude escribir sobre las sensaciones que los mismos enfermos me iban comentando. Pero a partir de la segunda fase y la tercera fase de la enfermedad es un trabajo de imaginación porque la persona ya no puede expresar lo que le pasa. Entonces, en las primeras etapas sí te puedo decir que la persona siente desconcierto, siente miedo, siente soledad, siente un montón de emociones que son evocados en cada poema como un grito incesante para que no nos olvidemos de ellos.